¿Dónde está esa estrella? Un sueño de abril ¿Quién robó la esperanza Que me hizo vivir? Fue pasando el tiempo Nada supe de ti Solo queda el recuerdo Que me hace sufrir Buscando el fuego Me quemó tu amor Yo quisiera saber Porque se apagó Como un fuego proibido Como un resplandor Una estrella en el cielo Eso fue tu amor Buscando el fuego Me quemó tu amor Yo quisiera saber Porque se apagó Porque se apagó Especialmente No hay que ser No hay que ser No hay que ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.